Nicola Porchela desbanca Taylor Swift en Twitter. Nicola estaba como conductor en el programa hoy y se colocó por encima del hashtag Taylor Swift. Este viernes, Nicola demostró que a pesar de que ya terminó la casa de los famosos México, el cariño que consiguió por parte del público sigue latente, pues asistió como conductor invitado al programa hoy, lo que provocó que se convirtiera en tendencia en Twitter a solo unos minutos de que el matutino diera comienzo. Pese a que Nicola ya había aparecido en la televisora años atrás, en realities de rendimiento físico como Guerreros y Reto Cuatro Elementos, no fue sino hasta que participó en la casa de los famosos México, cuando alcanzó una proyección más alta, pues la producción de Rosa María Noguera llegó a ser vista por millones de personas, convirtiéndose en uno de los realities más exitosos de nuestro país.